muy buenos días a todos ustedes rabino yosef birch transmitiendo desde la ciudad de méxico es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase perashat debarín y tisha de aves la clase año cinco mil setecientos ochenta y cuatro de la tashem que sea para verajar trabaja de toda mi israel y que veamos pronto la construcción de la mitad y la llegada del masía de merada y amén comenzamos con la clase punto número uno de la clase punto número uno en la vida muchas veces la persona se siente desvalorada o podría sentirse así si alguien le dice algo en la vida una palabrita por aquí allá como se dice en hebreo una era te dijeron mira la verdad de algún detalle te está fallando en los en el carácter etcétera la persona se podía quedar a lo mejor tirada no desanimada vamos a llamarla así a lo mejor se va a llamar desanimada esa sería la palabra el día de hoy vamos a aprender sobre tisha vea cuál es el mensaje cómo podemos llegar nosotros a provocar que se construya el betamigdash y en lo que se construye cómo temer nuestra construcción interna y externa como personas y podernos superar cuenta la llamarán todos saben la historia del betamigdash se destruyeron dos betamigdash el primero y el segundo betamigdash el primer betamigdash fue destruido porque por tres pecados principales que son idolatría a bodas dará el segundo betamigdash el segundo betamigdash fue destruido por sinad jinam por la sonará etcétera ahora cuando se destruyó el betamigdash ya saben las historias no voy a contar ahorita la historia vamos a contar el fondo y que podemos aprender y cómo nos podemos superar cuando los pueblos que destruyeron el betamigdash se acercaron a guerrear contra jerusalén y jerusalén contra misrael ellos dentro de ellos mismos siempre tenían una duda cuál es el secreto del pueblo de israel platón hablaba con jajamín está escrito en los libros los grandes filósofos habrá hablaban con los grandes rabinos judíos y veían que era una inteligencia impresionante no solamente hoy en día el pueblo de israel destaca por premios nobel innovación etcétera torah sino que siempre la duda de los pueblos era de dónde sacan aquella sabiduría de dónde sacan esa hojma cuál es el secreto destruyen el betamigdash matan queman destruyen se acercan al kodesh shakodashim al lugar más santo del betamigdash abren la cortina dice a la guemará y vieron a los querubines los querubim dos estatuas como angelitos cara de niño y de niña y se estaban abrazando los pueblos del mundo se burlaron dijeron este es el secreto esto es lo más santo de aquí sale la sabiduría de aquí hablaba Dios con el coengadol se burlaron dos estatuas abrazándose lo vieron como muy infantil pero qué creen no entendieron el secreto y hoy lo vamos a revelar qué fue lo que pasó en la destrucción del betamigdash fíjense bien si ustedes agarran la laja del maimónides el rambam cómo se le llama al betamigdash betamigdash en la laja no se le llama betamigdash se le llama betavejirá si ustedes abren el maimónides el alajot de betavejirá qué es betavejirá el betamigdash el betamigdash tiene dos nombres betamigdash la casa kodesh la casa santa o betavejirá qué es betavejirá la casa escogida y aquí hay un gran secreto una vez preparando aquí en la comunidad durante años hemos tenido dejo de preparar a novios a veces viene con la novia a lo que me preguntó una novia una vez jaján me podría decir usted la explicación por qué le tiene que poner un mantel en la cara el novio a la novia la inumá o la no el tul el tul por qué la tiene que tapar qué buena pregunta ¿no? la tapa el novio y luego la destapa la guemará dice que una persona no puede casarse con su pareja hasta que la vea porque a lo mejor y no le gusta hay que verla ¿no? Jacob se la cambiaron ¿no? ¿por qué le destapan la cara por qué le tapas la cara a la novia luego camina la destapas otra vez a lo mejor y te la cambian en el pasillo y a cómo se la cambiaron pero ese no es el motivo no no va a cambiar el pasillo sería el colmo pero cuál es el motivo cuando un hombre y una mujer deciden entrar en matrimonio el hombre y la mujer y la mujer se escogen mutuamente mira este chavo este joven tiene buenas midot tiene buenas cualidades me late para toda mi vida que sea mi compañero y viceversa el hombre ve a la mujer dice hace kipe rico no solamente el kipe lo que hace cocinar bien sino tiene buenas cualidades es mi compañera para toda la vida la gente cambia el carácter cambia un poco te casas no 20 30 25 23 la edad que quieras no pasan 30 años después oye pues yo cuando le quité el tul el mantelito este de la cara a la novia se veía bien pero vela vela sema Israel y el también ya hecho panza cambian que el cariño y el amor en la pareja se quita cuando es cambio este es el secreto cuando la tapas es yo ya te escogí yo ya vi quien eres tu físicamente pero al taparte hay una profundidad de que yo te estoy escogiendo no solamente por tu físico sino por quien eres y como eres y tu carácter y tus midos él a ella y ella a él me expliqué por eso la tapas va a llegar un momento que el físico cambia a lo mejor el carácter un poco por la edad pero las virtudes internas ahí están yo no solamente por el físico te escojo hay que taparla para decirle mensaje no solamente por el físico te escojo cuando ya vas a darle el anillo o la destapas porque la tienes que ver que no te la cambien y la ves que sea ella y te tiene que gustar para entrar en matrimonio pero eso va a cambiar entonces por eso la tapas primero para decir aquí nos casamos porque yo te escogí escucharon la palabra yo te escogí yo te elegí a ti como esposa y tú me elegiste a mí como esposa la persona podría pensar ajá llevamos muchos años escuchando clases sobre la destrucción del Betamigdash y todo este asunto matanzas y pasan videos de los ajamim y que la inquisición y que sufrimientos tú piensas que Boreolán se va a acordar de nosotros hoy en día mira cómo nos comportamos a veces no también Baismán Yessurum Beibad dice el Pazuc y engordó el pueblo de Israel y pateó pateó Moser Rabenu para defender al pueblo de Israel dice el Midrash le dijo a Dios Bajatzerot Bedizad en esta Perashah le dice el oro que tú les diste en abundancia al pueblo de Israel fue lo que provocó que hagan el becerro de oro pero ellos no tienen la culpa fue la lana la abundancia a veces nos hizo que nos portemos seamos traviesos y se destruyó el Betamigdash el mensaje es que sepas que Boreolam te ama en el punto interno no por lo externo Jajam puedes traer una prueba claro decimos todos los días la verajá en la mañana Somos el pueblo elegido tú nos elegiste Amanibhar el pueblo elegido cuando nos eligió Dios antes de darnos la Torah en Arsinai él nos escogió nos puso el monte encima esa es la jupá como la novia no solamente porque nos veíamos a lo mejor bonitos o guapos o bellos por lo externo sino porque él vio Boreolam que en el interior del alma del Yehudí somos comparados como la nuez como dicen Shira Shirim en el cantar de los cantares porque a la nuez la nuez se cae del árbol se ensucia se enloda tú la quiebras y en medio está el fruto intacto Baisanim Rahmanim Begomley Hasadim Am Israel en la raíz son Baisanim Rahmanim Begomley Hasadim hacen favores a los demás esa es la raíz son recatados son Rahmanim misericordiosos a veces por lo que vemos en el mundo y la influencia podríamos hacer travesuras pero en el interior somos puros y Dios nunca nos va a batear pasó un caso que leí hace poco en el 7 de octubre había una una pareja que llevaban seis meses de casados y pasó lo que pasó entraron terroristas etcétera seis meses de casados fueron a la fiesta de nuevo cuando se despierta la novia la esposa seis meses de casada se da cuenta que Bar Minan no tiene dos piernas y el esposo también salió herido pero entero no le faltaron partes del cuerpo y la dieron de alta a ella ya con piernas biónicas y todo el rollo y le dice ella a su esposo mi vida esto salió en uno un tipo periódico religioso la anécdota te quiero preguntar algo sinceramente si tú supieras que tu esposa no tiene dos piernas te hubieras casado con ella con ella tu esposa le dijo mira como un chavo joven y le presentan una novia sin dos piernas seguro no no la hubiera escogido pero ahora hacer bajar van mi col a min cuando entramos en el betacneses y te puse yo el velo no me casé solamente por tu físico sino por quien eres tú y ahora que ya estamos casados somos la misma persona seguro que sigo casado contigo dice Boreolam te portas mal no insistes acá ya no tiene una parte del pueblo de Israel esta otra parte mira ya no son tan senyut están perdiendo Dios dice yo te escogí por quien eres tú no nada más por el físico eso es por afuera cuando a un yehuri le llegan a la fibra vas a ver como sacas un yurish salió uno después del 7 de octubre todo tatuado desde la cabeza hay un video que hay por ahí famoso todo tatuado dice que estaba a punto de asimilarse y cuando se dio cuenta lo que le hicieron al pueblo de Israel dijo ahora me quedo yehudí ya vi lo que es ser yehudí y porque nos persiguen la importancia le salió la parte judía hay muchas historias de estas cuando se destruyó para terminar el primer punto de la clase el beta migdash los querubí me estaban abrazados dice Boreolam novio y novia el novio es Dios si y la novia es el pueblo de Israel el niño y la niña estamos juntos y abrazados cuando se destruyó el beta migdash estaban abrazados de frente todo el amor ahí estaba dijo Dios hicieron travesuras ni modo te tengo que correr de la mesa eructaste en la mesa le pegaste a tu hermana fuera de la mesa no tienes permiso de estar aquí comiendo con tu papá pobre del padre dice el Pazuk que sus hijos se fueron de su mesa eso está dicho sobre Hashem Hashem también sufre Hashem se fue en el exilio también y pobres de los hijos que se fueron de la mesa de su padre de la mesa de Hashem nos tuvieron que largar porque nos portamos mal hicimos idolatría o lo que quieras la sonará pero dijo Boreolam yo te quiero mucho mi querido hijo no te me caigas en casi dos mil años de exilio va a llegar el Mashiach y todo es para que veas tu error y lo arregles en el camino y alumbres al mundo hay un porqué el galut el exilio una vez cuentan una anécdota para explicar esto y con esto termino el punto uno había una mamá así leí una vez en un libro que se verí y cuesto se enojó con su hija muchísimo dijo es que ya me tienes harta ya no te quiero ni ver fuera de mi vista no sé qué ya me quiero ir a dormir a ver mañana me levanto más tranquila cuando se levantó la hija se fue de la casa y pasó una semana y no la encontraban y la policía empezó a buscarla y no la encontraban la mamá gritando en la calle jalándose los pelos mi hija cómo estás ya me pasé no sé qué la mamá se le salió la mamá ahora ya no la regañas ¿verdad? se fue de tu mesa eres mamá ¿verdad? después de dos semanas escondida salió la encontraron esos son los querubines abrazados aunque nos portamos mal hicimos travesuras y Hashem nos tuvo que correr de la mesa nos ama y nos quiere como aquella mamá su hija que sí la regaña pero está pegadita la mamá y quiere que su hija esté cerca Hashem está con nosotros ahorita en el galut lo más cerca y nos enseña los milagros nos va a enseñar más milagros ahí viene próximamente eso es Tisha de Abba entonces cuando me dicen algo y me ofenden y me siento que me tiró el otro o la otra amiga yo que sé te puede dañar tu exterior pero tu interior y tu emuná y tu fe tus querubines internos siguen vivos el daño y la palabra y el ashon hará del otro que por eso se destruye el betamidash o la ofensa llega hasta el botón de la camisa pero no entra para adentro hasta aquí eso es Tisha de Abba los querubines se quedan abrazados en su lugar lo físico lo que quieras pero adentro el santuario interno que son los querubines el alma el de que lo cami mal enterita y conectada con Hashem y con Emuná eso es la vida de un Yehuí y eso es lo que hay que pensar en este Tisha de Abba punto número dos me fascinó el punto número uno pero como le hacemos para adelantar y que se construya el betamidash más rápido escuchen bien creo que los que van a escuchar esta clase como como todas las mandamos grabadas si ponen atención a la al fondo de lo que estoy diciendo hoy vamos a provocar que el betamidash se construya más rápido de gratación punto número dos hay un remes en esta perashá de Barim un remes en el pere kalef pasú yut 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 como voy a poder cargar solo a ustedes sus cargas sus peleas etcétera así así es el pasú en tishab leemos megilat eha y aquí dice eha 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 también está puenteado siempre en Debarim kai tishab cual cuál es el fondo y la explicación mística y cabalista profunda de Debarim que tiene que ver con tishab yut escuchen bien dice el libro en brenoam que dijo Moshe en este pasú Moshe Rabenu a Marlaem Libne Israel le dijo Moshe Rabenu al pueblo de Israel lo que tiene que ver con la destrucción y construcción por profecía vio que se iba a destruir el Betamigdash yo me ocupo dice Moshe yo del cielo después de 120 años me ocupo de ayudarme pero yo no puedo solo el legado al pueblo de Israel en esta perashat de Barim está puenteado a tishab y que tenemos que hacer Jajá Moshe o Moshe Rabenu que hacemos escuchen Alejem Eno Mutal El Aletaquen Etarrib Beamajloquet Besinat Jinam Sheben Ejen lo único que tiene que hacer hijos míos en el próximo auxilio o sea nos están hablando nosotros son los protagonistas en el año 2024 nada más arregla tu majloquet no peleas no discordias sin adjinam odio gratuito que tienen si ustedes arreglan allá abajo y se quieren y no se odian y se llevan bien como buenos hermanos al papá le encanta que sus hijos se lleven bien mandan más fías y siguen peleoneros y eso el papá se aleja no los quiere ver a sus hijos peleándose ¿Dónde dice esto Jajam? Tarjajem Masejem Berribejem así es el Pazuk Yudbet en esta Perashah dice acá ustedes tienen que arreglar Rivejem Rivez pelea sus peleas y sus sin adjinam y les mando al masía entonces Jajam en el punto 2 todo lo que tenemos que arreglar es sin adjinam sí claro y ahorita voy a explicar cómo le vamos a hacer porque ese es el arreglo y lo voy a comprobar y lo voy a demostrar desde la próxima vemos ahora que nuestra misión es arreglar el odio gratuito y aumentar a Abad Israel y aumentar el amor en el pueblo de Israel y va a venir el Masías entre comillas voy a tirar una frase al aire a veces te metes en Israel a las noticias y ves cómo puede ser que ahorita no se puede hablar mal de Israel pero puede haber cuates que están o izquierdistas no voy a entrar en política ¿no? peleando ahí en Israel oye hermano te quieren atacar quieren así ya párale no se entiende entonces según lo que yo dije y según Moser Rabenu el arreglo es el odio gratuito ¿qué crees? si prendes tú las noticias en Israel o en el mundo vas a decir tú Shema Israel Hashem lo que no Sheme Jad no hay arreglo no hay arreglo a ver cuándo llega el Mashiach no sé en dos mil años ojalá y no pero o sea el único problema es sin adjinar este religioso no es religioso giloní ateo izquierdista derechista kipá tejida kipá negra sin kipá con peotos volviéndose loco ¿qué onda? no está el arreglo ¿cómo lo vamos a hacer? ¿me estoy explicando lo que estoy diciendo? según lo que estoy diciendo el arreglo es sin adjinam pero en el panorama no se ve pasut no se ve sencillo ¿cómo le vamos a hacer? Gemara yoma tet amudbet Gemara escuchen bien para que salga el virus Gemara rishonim shenitgala abonam nitgala kitzam acharonim shenlo nitgala abonam lo nitgala kitzam ¿ustedes sabían ¿ustedes sabían qué dice esa gemara? el primer betamikdash preguntaron jajamim ¿por qué se destruyó? y les contestaron por abodaz darak iluy arayot jajamim tres pecados capitales el segundo betamikdash lonitgala lonitgala kitzam no les dijeron después de la destrucción cuando se construye el tercer betamikdash y eso está difícil fíjense el primer betamikdash se destruye ¿sabían por qué pecaron? ¿sabían? y después de 70 años se construye el segundo betamikdash después del segundo betamikdash no nos dijeron cuándo se va a construir el tercero ¿por qué? ¿qué pasó? llevamos 2000 años en el exilio casi dice rabión en el libro en el darush jajam grande ¿sabes por qué? porque en el primer betamikdash tenían claro cuál fue el pecado en el segundo betamikdash ese sinad jinam ese odio gratuito ese la sonará lonitgala abonam no tenían claro cuando se destruyó el segundo betamikdash ni los jajamín tenían tan claro por qué se destruyó o sea si alguien hace idolatría pues viste que se compró en la feria un muñeco ahí de barro sin cual hizo idolatría lo vi pero el odio gratuito puede estar en el corazón nadie lo ve le das un codazo en la boda a tu amiga de junto esa que entró ahí del jet set me cae gorda quién sabe nadie nada más tú y ella dice el diario vas dice rabionatana y bishit ¿sabes cuál es la respuesta? en esta generación la cabana es que ya no hay en el pueblo de Israel idolatría y asesinato esto ya no hay se quitó pero hay una o sea cuando hicieron teshuva el pueblo de Israel se arrepintieron después de la destrucción del primer templo ya no mataban ya no hacían idolatría etcétera se construyó el segundo betamikdash se arrepintieron pero después del segundo betamikdash se destruyó por odio gratuito sin asginam adain lo sabu no ha hecho el pueblo de Israel teshuva ve las noticias y sin verlas también sabes que es verdad no han hecho teshuva y lo peor lo peor dice rabionatana a bishit que están agarrados de la tuma esto trae impureza el pecado trae impureza esto es cabalístico están agarrados a la impureza de la sinaginam del odio gratuito y son cebuín son hipócritas o sea cambió de nivel ¿cuál es la hipócrita jajam? ves entra tu amiga la rica ¿no? hola mi reina que bien te ves ¿no? o tu amigo el rico ¿qué pasó papá? eres mi rey no es como tú y ves a todos en el kniss como se le se le untan ¿no? o sea ¿cómo estás? y lo adulan ya llegó pues tiene lana ¿no? un día entró uno y fue la gente así y uno junto a mí se paró se levantó y lo fue y le dijo y lo saludó y así con la mano atrás aquí y casi de beso y abrazo cuando se sentó le dije brother no creas que porque los saludos así te va a dar dinero o sea ¿tú crees que porque eres cual te va a repartir un cheque un millón de dólares? ¿qué le besan los pies? normal como a todos pero bueno entra conmigo ¿sabes qué Chebuín? eres un hipócrita ¿sabes qué es hipócrita? ¿sabes qué es hipócrita? escuché a ese que tú dices que eres su amigo va en tu conjunto de casa en Cuernavaca una capa y todo el mundo papá papá y de repente lo ves alrededor de la alberca dice Radio Nathan Ibishis te voy a demostrar cómo lo odias a ese que dices que eres su amigo a ese ricachón es un ejemplo ricachón pues otra cosa Ismach Ben Mapalato Betacalato de repente se mete un resbalón en la alberca y se rompió la pierna tú dices por dentro por Fufurufu porque se cree porque aquí mi chicharrón se compró ese short así de esos de cómo se llama la marca ese tiburoncito así todo no sé uno así de así le partió el short en dos qué bien papá no lo dices no lo dices pero por adentro tu cabecita si te vieran el foco que se prendió con el mensaje Shema Israel gracias pero eso no iba también en el mensaje de que dice si si obvio obvio si claro obvio si por eso no iba tan mi caso Zaidbefil que Zaidbefil como es sal oye papá se saca diezmo a la sal Zaidbefil hablas algo y en tu corazón estás pensando al revés no tienes corazón y habla igual adiós odia que la gente sea hipócrita o sea le haces que eres un megabrother y lo odias por adentro por eso no se construye el Betamigdash y cuando se resbaló ahí en Acapulco en la alberra se rompió el suerto la pierna tú por adentro feliz que ya le tocaba un jegue o sea para que no se crea mucho no que lo quieres es tu amigo y por eso como la gente es sabúa hipócrita o se hace aquí y socialmente se habla muy bonito y palabras y frases célebres no te he dicho dice Dios cuando se va a construir el tercer Betamigdash porque esa enfermedad llamada odio gratuito sin adjinam la tienen adentro de ustedes y todo lo que estamos en el galut y ves así en Francia problemas y en Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo y en Israel y que problemas es nada más nada más por hipocresía por odio gratuito y porque te pones feliz cuando se cae tu amigo ahora sí jajá ya me deprimí de la clase o sea no se va a construir el Betamigdash que onda con esto que onda que vamos a hacer esto lo pregunta el Jida Radhaim Yosef David Azulay Jajam Sefaradí dice así en el Darush dice así vean hermaname que vamos a decir nosotros los que estamos en esta generación después de la clase que está la cosa que arde y hay sin adjinam y la zona no te estoy diciendo yo en la zona hará del lavabo no la señora hace 100 años en el lavabo tallaba los pantalones de la esposa de la otra en la camiseta y la que no vino a lavar dijiste no mira es que su esposo no la deja le metió un golpe a lo quien se llama hasta la sonara quien se enteraba las dos amigas del lavabo chisme del lavabo no estoy hablando hoy en día que con un celular mandas un un mensaje con inteligencia artificial y de esperanzas a tu amigo a tu amiga en 30 segundos Hiroshima bomba atómica ya el chisme ya es con inteligencia artificial imagínense Shema Israel como se va a construir Betamigdash aquí en México no pasa eso pero hay lugares en el mundo que pasa dice acá dice el jirá por sin adjinam que no nos llevamos y no estamos unidos como le vamos a hacer para que se construya el Betamigdash nosotros decimos en la tefilá nosotros estamos esperanzados por el holand que se construya el Betamigdash ya hermano deja de mentirte tú sigues el asonarero y odio gratuito y no paras contesta el jirá el char una de las primeras preguntas después de 120 años que le van a hacer a la persona en el cielo ¿sabes cuál es? si pita le yeshúa tú estuviste esperanzado que va a llegar el mashiach te van a preguntar de botaprón de todos después de 120 años oye tú esperabas al mashiach ¿qué tiene que ver? esa pregunta pregúntame otra dice el jirá si pita le yeshúa tú estabas esperanzado de que se construya el Betamigdash e hiciste algo para que se construya ¿dejaste de hablar un poquito la asonara? ¿dejaste de odiar al otro y amar a tu compañero? ¿ayudaste a las personas? si tú eras y en tu cabeza tenías la construcción del Betamigdash y te trabajaste ¿qué es lo que estamos hablando en la clase? provocaste que el Betamigdash se construya ¿ah por qué no se ha construido? porque hay otros que no lo hacen y a misrales uno y tú no puedes traer solo al Mashiach pero esto es para sintetizar esto escuchen cada uno de nosotros estamos escuchando la clase tienes que hacer lo que a ti te toca o sea si mi amiga habla la asonara y yo digo Anilo Mecabel traigo el Mashiach no va a llegar por ella porque yo hago lo que yo no recibí su la asonara o trato de tener a Abad Jinam o de hacer jeces para amar al otro hacer cosas para en verdad provocar que se construya el Betamigdash Behemet todos los problemas dice el Jirá de hoy en día todos vienen por Sinat Jinam todos los problemas que hay hoy en día vienen por Sinat Jinam Jajam puedes traer un apoyo de la Perashah si hay un libro se llama el Kliyakar famosí a mi me encanta el Kliyakar este Jajam en Shemot Gimal Bet dice así el Kliyakar es un Jajam muy grande que dio una explicación a la Torah increíble está enterrado enterrado en Praga cerca al mar al de Praga ahí está a un ladito Jajam a mi me fascina lo que escribe donde dice en la Torah este secreto que estamos diciendo hoy y que por eso no se construye el Betamigdash y eso es lo principal que hay que arreglar lo principal cuando Moshe Rabenu habló en la zarza con Dios se me apareció una zarza que está quemando y es aquí que el cené el arbusto estaba quemándose con fuego pero el arbusto no se ha consumido gramaticalmente dice el Kliyakar véanlo ahí dice no se entiende como el cené se está quemando con fuego si no había que decir el fuego estaba consumiendo al cené o sea gramaticalmente no queda bien contesta el Kliyakar explicación a cené boer se está quemando el cené cené viene del lenguaje sina odio cené boer lo que saca el fuego que quema y acaba con todos los arbustos y todas las espinas y todo es el odio el sinad jinam benadam le javeró vea eso y el fuego son la zarot son los problemas que que tiene el am Israel veneno ucal y no se consume no se termina el problema lo que no se termina ese fuego es porque todavía sigue el sinad jinam sigue hoy en día el sinad Kliyakar está impresionante el trabajo en esta generación de todos nosotros antes que nada se arreglara esto porque esto nos va a traer al Mashiach oyeron todo lo que nos persiguen los pueblos oigan no ahorita este Rashad de Irán dijo al que quiera atacar en Tisha veal el día más fúnebre el pueblo de Israel dije yo por adentro ya perdió su abuelito era Amán ahí mismo Amán a Rashad dijo voy a hacer el sorteo de Purpurim el 7 de Adar y el jamor no sabía que ese día nació Moshe Moshe vivió nació y murió el mismo día 120 años completos no le salió Benafofu este que dijo en Tisha vea porque o sea este estudió cuando dañar dije estudió ya no está en contra de los Yehudí está en contra de Dios está burlando ah estás burlando te van a hacer jaroses van a ver porque no más conocido con Dios o sea estás estudiando para dañar eso le va dice acá lo único que tenemos que tener es unión unirnos que no haya siná si hacemos eso Am Israel Jai ya está nada más nada más nada más juzga para bien haz las cosas bien todo lo que quema la hierba las espinas el fuego lo que los golimos quieren dañar quemar todo es porque el siná el sené la siná jinán en el nucal no hemos acabado con la raíz del problema el fuego se va a quitar cuando nos querramos todos juntos está bonito este Eclí yacar no está de locos de locos termina diciendo los jajamín a cadosh barujú perdona las cosas entre tú y Dios pero no tzara ve Dios no lo que hace sufrir a tu compañero ese sufrimiento ese lazón hará ese odio gratuito no perdona Dios tienes que arreglarlo dijo Moshe Rabenu ya lo dije yo les ayudo a empujar del cielo que llegue el Mashiach nada más quieran se quiten el odio gratuito jajam cuál es la prueba de esto dice el Pazuk en Bereshit sobre Sedón Bahamorá se destruyó Sedón Migomorra no Sedón Bahamorá dice acá que cabedá catatán cabedá meod hereda nave de me a que sacata voy a bajar dijo Dios a ver qué está pasando abajo dice el Midrash que untaron a una mujer que le dio un plato de comer a un visitante jefe las vistieron le pusieron miel en colmenas de abeja y la picaron y se murió cuando ella gritó dijo no, 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 no si entre ellos no se llevan abajo se acabó todo Sedón Bahamorá se destruyó todo Hashem perdona lo que tú leces a él pero abajo el Sar Averió la Sonara Sinat Hinam chat con la Sonara inteligencia artificial daños a los demás etcétera dirbala ten cuidado lo peor entonces cómo le hacemos cómo le hacemos para intentar para intentar reparar esto un poquito punto número tres ¿cómo le hacemos? punto número tres ahí les voy a ver jajam el otro día mi hermana o mi vecina o mi tía o mi suegra o mi abuelita o no sé quién dijo algo de mí ¿cómo quiere usted que no haya Sinat Hinam respuesta el Sinat Hinam depende de ti el agredido si hay Sinat Hinam o no ¿cómo jajam? si el otro me ofendió ¿qué está usted hablando? todo muy sencillo agarra una caja de cerillos prende el cerillo fuego me ofendió fuego espérate un minuto se apagó se apagó cuando te dijo algo te ofendió te quedas callado no solamente que mantienes al mundo ahorita lo voy a explicar y pide lo que quieras y Dios te lo va a cumplir porque es difícil fácil no es pero ya no hay odio gratuito se acabó el problema pero si tú la regresas a la otra persona ponle ahí un cacho de paja o periódico o una revista sale el fuego y te vuelve a decir la otra ah papá ahorita voy a traer cuatro litros de aceite métele a la lámpara aceite y vas a ver cómo no se apaga en días ¿quién provocó el señor Hinam tú? porque tú lo podías haber apagado el cerillo en un segundo cerrando la boca a ver ¿puedes graficar la gravedad del majloque? lo voy a graficar mañana es yortzay de Larizal o en la noche y mañana si no me equivoco Larizal gran rabino cabalista grandísimo escuchen anécdota está en el libro Vishvaheya Arí donde cuentan sus alumnos cosas de Larizal agárrense de la silla está este masé heavy metal una vez Larizal quiso ser un tikún algo de cabalazo así yo que sé niveles que no entendemos llevó 10 de sus alumnos con familias hijos y esposas en Tzfad a un lugar apartado y van a estar estudiando y leyendo cabalá y todo el rollo tikúnim arreglos están arreglando el mundo literal no sé qué dijo Larizal antes de que vayan solamente les pido una cosa aguas con el majloque o sinat jinam ustedes 10 alumnos que vienen conmigo son mis predilectos tienen que llevarse bien levater dejar pasar no hacer majloque en Eres Shabbat no sé si se pelearon dos niñitos no sé qué pasó ahí se metieron las mamás empezaron a gritarse unas a las otras viernes en la tarde víspera de Shabbat se metieron los alumnos se pelearon el Marjú Rabjaim Vital es el alumno mano derecha que escribió los libros de Larizal gran cabalista ellos salieron al campo a recibir Shabbat salieron al campo Larizal salía al campo a recibir Shabbat Beayú Panim Panab Nefuló tenía la cara caída Larizal estaba triste le preguntó el Marjú ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué está usted triste Jajam? le dijo porque vi al Samachmem el Samachmem es el chamuco el Satán el diablo como quieran llamar y él dijo un pazuc Gamatem Gam Malkejen Tispu es un pazuc de Samuel Ale o sea le dijo en Rennes que va a caer una gezera dura y es porque ellos se pelearon sus alumnos y todo el tiempo que ellos no se peleaban y no había audio gratuito ni nada no caía la gezera ¿cómo se dice en español? el decreto pero ahora que hubo ahora tiene fuerza el Satán para le catregui dañar y ese Shabbat murió Larizal o sea cayó en la anécdota igual que mañana que es enero el Shabbat su 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 aniversario Larizal la Ilunis mató que pidan en el cielo que que nos ayuden a que no haya señales que llegue el Mashiach y que protejan a toda mi Israel pero escucharon que más es tan duro que tan difícil todo por Sinat Ginam quiere decir que lo que nos acusan al pueblo de Israel dijo Larizal es por Mahloque y Sinat Ginam y los problemas de hoy en día es por eso nada más por eso ¿qué hago entonces? ¿qué hago? hay un jajal se llama Rabran Sofer yo lo conocí en Israel hace 30 años un gran poseque que tenía una brej que era su alumno se enfermó Barminan y su esposa lo 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 ayudaba lo atendía y en víspera de Rosa Shana miren ahí viene Rosa Shana ya falta poco vacación luego un mes y ya fue a pedirle Berajaz un jajal un jajal un jajal un jajal un jajal un jajal le dijo oye ¿cómo estás? ¿cómo la familia te alcanza el dinero? ¿cómo está tu esposo? no se podía mover el esposo le ayudaba la esposa le dijo oye gente de Gese y los abrejín y bajurín y de yeshiva y estos ¿te van a ayudar a ser jajal? le dijo jajal que sepa que no me dejan hacer nada más de lo que yo atiendo a este señor lo atienden la gente de Gese le ayuda y todo le dijo cuando prendas la vela en víspera de Rosa Shana prendes y dices Dios mío mira como tus hijos ayudan a ser Gese a este señor enfermo y manda año bueno al pueblo de Israel así le dijo el jajal porque un papá le encanta que sus hijos se lleven bien y cuando hay Gese ese es el zejud más grande cuando hay favor al otro hay Gese ese es el zejud más grande cuando hay majlóquet el papá los corre a la mesa cuando hay discordia pero cuando hay Gese ahí está la verajá ¿qué más podemos hacer para que se acerque el masriyaj y quitar el sinazhinama? hay otro secreto en la Gemara dice la Gemara y lo trae el Maral de Praga escuchen cuando habían problemas en el tiempo previo a la destrucción la gente vamos con el jajal que es Dayan juicio oye pero nada más pedí la podadora para cortar el pasto y y se le quitó un poco el filo ahora me la vas a comprar como nueva y tú te quedas con la usada vamos al dintor ya bájale dos reyes paga veinte pesos hay afilador aquí en la calle te afila la podadora y ya va no nada al garbanzo y al sentado no le voy a alevatar nada por eso se destruyó el Betamigash dice el Maral de Praga en la Gemara si es que ellos hacían dejan pasar las cosas me dijo me habló te quedas callada pero dejas pasar no haces bronca no haces pelea se construye el tercer Betamigash ¿por qué se destruyó el segundo Betamigash? porque no perdonaban una no te perdonan ni en el Holanda ya sabes al dintorá no te perdono dice acá mira que no hay unidad tú no perdonas a tu compañero Dios no te perdona por lo que has hecho y se destruye el Betamigash está durísimo esto recta final recta final hay un más que yo ya me lo sabía pero por su sejúd vi otro detalle increíble escuchen esto hay una yeshivat mir yeshivat mir yo estuve ahí un poquito en Israel la conozco bien en mis vacaciones iba a estudiar allá es una yeshiva que tiene cinco mil abrigin iba a curir es una máquina de Torah en pleno Jerusalén una máquina de Torah cuando fue la guerra hace muchos años el rollo el rollo yeshiva el rollo yeshiva de mir no no la yeshiva de mir rabjain shmulevich acondicionaron el miclat el desayunador porque empezaron los bombazos y bajaron todos los vecinos los jóvenes de yeshiva bajaron al al comedor y empezaron los bombazos a caer en Jerusalén de los jordanos estaban ahí pegados con todo y los jóvenes decían teilim y rezaban y esto y lo otro que onda pararon los bombazos Israel ganó la guerra cuando estaban en el midrash le dijo a los jóvenes rabjain shmulevich no piensen que por sus teilim ganó Israel la guerra y nos salvamos les voy a contar es un masé famoso esto yo estaba en el miclat y junto a mí había una vecina una señora que trabajaba de cocinera en la yeshiva y limpiando la yeshiva ¿cuál es la historia de esta señora? muchos años muchos años su esposo la abandonó y no le dio get la dejó a guna con hijos chiquitos y ella tenía que trabajar limpiando casas trabajando limpiando la yeshiva y nunca lo perdonó cuando estaban los bombazos con todo se fue a una esquina y el jajá me escuchó y dijo ribonoso ya estaban los bombazos con todo se habían afuera la yeshiva lo perdono aunque limpio casas y mejor lo dejó con niños chicos todo el rollo lo perdono dejaron de tronar los bombazos dijo por esta señora que hizo levater le perdonó se acabó la guerra subieron a la azotea yo no me sabía este detalle lo estoy leyendo y encontraron algunas bombas en la azotea de la yeshiva que cayeron se podía podía caer todo el edificio y no explotaron se quedaron sin explotar esa es la parte del masé que me sabía nada más el detalle de que no explotaron las bombas no lo tenía yo ya no me acordaba pero Rav Yitzhak Zilberstein vive hasta 120 años cuñado de Rav Haim Kanievski yerno de Rav Eliashiv yo estudié algunas clases con él Jajam Grande hoy en día Bneverak en Israel Rav Yitzhak tiene decenas de libros escuchen esto está de locos dijo quiero que cuenten Leilun Ishmat de esta señora el siguiente anécdota dice esta señora que estuvo a Gunah que la dejó el esposo se cambió a vivir después de años a Bneverak y toda su descendencia fueron Talmideh Jajamim y estudian en el Colel Jazonish y acaba de morir en Pesach de este año Tashim Peirale ahorita acaba de morir en en no en el en el 84 si o no si voy a decir 84 acaba de morir apenas hace poquito en Pesach a los 110 años de edad esta señora vivió 110 años y toda su descendencia Talmideh Jajamim dijo Razirle usted mira el pago de una persona que es Mebater y perdona como Dios se lo pagó por mil veces más tuvo larga vida y tuvo hijos grandes etcétera dejame una prueba de la Torah de esto que perdona ya la hizo y viene el Betamigdash Shemot haf gimalhei kitire jamor sonajá cuando veas al burro de tu compañero robet tajamazó que está caído con su carga azob ta azob imó ayúdale a que se levante y no se caiga dice el Targum misbaktisbok made belive jaloí umiparekime aunque sea jamor sonajá como es tu enemigo habló la zona de ti y te ofendió se cae su negocio el negocio era el burro cargado ayúdale ponle la mano cuando se caiga se ya no se va a levantar dice el Targum quítate de tu corazón tu odio hacia él y ve y ayúdale por eso dice al jamor sonajá al burro del que tu odias no de tu amigo ese ayúdalo misbaktisbok dice si tu lo dejas y te quitas sin odio va a vivir y va a prosperar él y tu y boreolam te va a mandar a ti también salvación al que le ayudaste al otro y te quitaste las cosas de tu corazón de hoy de Tratashem vimos el día de cuatro puntos espectaculares vimos cosas increíbles como una persona tiene que tratar de conectarse como una persona tiene que tratar de saber que no destruya sus querubín internos Dios jajantos Dios me quiero Dios te ama se destruyó el Betamigdash y los querubín estaban abrazados querubín estaban abrazados Dios está contigo aunque estamos en el exilio Dios está contigo en lo más profundo no te caigas hay esperanza y estuvimos viéndonos en los demás puntos todo lo que no se construye es por odio gratuito nada más hay que tratar de arreglarlo como se arregla deja pasar con la volén pipe shazmer y va todo el que cierra la boca a la hora de la pelea que yem olam malé mantiene el mundo de ti depende si hay odio gratuito si prendes un cerillo y lo dejas que se apague se apagó si tú le echas papel al fuego contestando ahí hay majloque el Betamigdash se destruyó por camsa y barcamsa habían dos camsa y barcamsa que uno fue a una fiesta lo corrieron y habló mal del pueblo de Israel con el Késar y se destruyó el Betamigdash que hubiera pasado si él es volén pib de Shadmer cuando lo corrieron de la fiesta se queda callado y se va después de 120 años hubiera subido al cielo y le hubieran dicho provocaste que no mueran decenas de miles de judíos provocaste que no se destruya el Betamigdash al cerrar la boca pero cuando lo ofendieron y él no cerró la boca y le echó periódico al fuego fue y le dijo al Késar provocó que mueran decenas de miles de personas provocó que se destruya el Betamigdash en tu boca estará la salvación de todo el pueblo de Israel y la llegada del Mashiach le trato a Shem que lo logremos todo lo bueno nos vemos la próxima salud salud le trato a Shem después del mundo de Israel la llegada le trato a Shem a Shem ur